Si revisamos un programa de corrección de errores, de problemas que hemos tenido siempre, tenemos que llegar a la conclusión de que no es una sola causa. Por eso es que parece que estamos hablando a retazos. No, es que es una sábana que posiblemente sea de retazo. Y cuando vemos una opinión tan juiciosa como esa que nos expresó el doctor de Castillo, de que ya nosotros tenemos que pensar en algo que nos conduzca a algo. Y lo que está bien, que siga bien. Porque también tenemos que entender algo. Si hemos llegado hasta aquí, es que parece que todo no ha sido malo. ¿No es así? Somos la séptima economía de la región, es lo que nos está diciendo ahora el presidente. Ese es un avance significativo. Entonces, en República Dominicana las cosas marchan. Tenemos problemas como lo tiene todo el mundo subdesarrollado, incluso los países más avanzados. Pero el avance yo creo que es notorio. A veces uno ni siquiera lo identifica. Pero esa es la realidad. Lo que pasa es que eso tú lo pones en una balanza. La economía está funcionando. Tú coges la evolución de la tasa de cambio en todos los países de América. Y tú y yo sabemos que hay países que han sellado sus billetes urgentes, duplicando y triplicando su valor. Si nosotros, desde siempre, desde que tenemos memoria, dólar y peso al 1x1, al 13, al 25, al 35, al 40, y quizás al 60 por 1, en 170 años de país, sin nosotros producir divisas suficientes para compensar nuestras necesidades. Porque esa es la diferencia. La moneda lo determina en la oferta que nosotros tenemos de divisas, es decir, los productos que vendemos que nos producen dólares y los dólares que necesitamos para cubrir petróleo, deuda externa y compra de productos que no producimos. Entonces, sencillo, y poco me lo encuentro, ese 60 por 1. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tú coges el problema de Haití. Ningún político te habla de Haití. Nosotros hicimos un muro y yo quiero decir que lo que hay del muro al otro lado, eso se le pasó a Haití, porque ahora la frontera es el muro. No importa lo que diga el tratado, la frontera es prácticamente el muro. Una banda que dirige Haití. Y ahora, un delincuente que lo mandan para que aumente la delincuencia y crea más problemas, que a la larga es a nosotros que nos está creando problemas. Por suerte, por suerte, aquí hay medios que lo entienden, por suerte. Y ya no es tiempo de estar hablando de racismo y de atiantianismo. Es un problema de nación, de país, y que hay algunas naciones de primer mundo que entienden que esta es una isla y que en la isla es que debe resolverse el problema con el gobierno que tiene más poder que resuelva el problema del otro. Eso es lo que ellos quieren. Y están dispuestos a cualquier cosa, como mandar a este tipo, como mandaron las bandas, como mandaron las bandas a secuestrar y las armaron, porque aquí no se fabrican armas, que yo sepa. La San Cristóbal hace mucho que dejó de fabricar fusiles San Cristóbal. Entonces, por un lado, eso. Por otro lado, algunas estrategias electorales que no vemos que va a mejorar el poder legislativo. Pero, señores, el doctor Moreno podría ser un magnífico senador de la República. Nosotros nos sentiríamos orgullosos de tener al doctor Moreno y esa voz en esa... igual que los expresidentes deberían ser senadores de la República y tendríamos un Senado de primer nivel. Pero resulta que el objetivo no es que él sea senador de la República, sino que pueda enfrentar a un ex aliado que, por cierto, hizo posible que este gobierno ganara, dividiendo el PLD. Entonces no es justo, sobre todo con los números que se tienen. No hay forma de que Luis Abinader pierda. No había necesidad ni del doctor de Santiago, ni del doctor Moreno aquí, ni de los cinco diputados que repitan. No era necesario eso. Nosotros, nosotros vamos a invitar desde 1986 ese equipo que comenzó Cristino, Machi, Consuelo, pero por lo menos Consuelo y Cristino, Carlos, los que tenemos más de 10, 15 años, que nos digan cuándo nosotros hemos ido a una oficina de gobierno a buscar cosas. Publicidad, hemos exigido la que se le da a todo el mundo, porque si no, no es posible tener programas de televisión. Y es una obligación del gobierno difundir, no sus obras, no, solamente, solamente, la publicación de los presupuestos mensuales mantienen los periódicos escritos. Solamente la publicación del Banco Central mantiene los periódicos. Solamente la publicidad de los concursos mantienen los periódicos. Entonces, ¿por qué la prensa y las radios no pueden tener las mismas condiciones? No hay privilegios, no, las mismas condiciones. Señores, el país por lo menos tiene que tener conciencia, y vuelvo y repito, esto no va a servir para nada, esto es fiesta y mañana gallo. ¿Usted sabe lo que es reducir la semana a cinco días? A cinco días. Los sueldos son los mismos. Se le aumentó el sueldo. ¿Qué va a producir? Ese es un aumento de salario. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a sentarme con las personas que trabajan con nosotros y decirle, tú ganas 10.000 pesos mensuales por cinco días. Yo necesito dos días. ¿Qué vamos a hacer? Subirle, dividir cinco, 10.000 pesos entre cinco, son 2.000 pesos. Esa persona va a tener por esos dos días 4.000 pesos, 5.000 pesos de aumento de salario. Es un aumento de salario. Y si no lo saben, que lo sepan, ¿eh? Porque no es verdad que una tienda va a cerrar el jueves a las 7 de la noche. No es verdad. Viernes y sábado va a abrir y va a pagarle al empleado. Entonces, las intenciones fueron muy buenas y sobre todo un argumento que usan es no es trabajando más que se rinde más, es siendo más eficiente. ¿Y cuál es el incentivo para más eficiencia? Entonces, los bancos van a trabajar hasta el jueves, nada más. No van a recibir depósitos, ni van a hacer ninguna operación viernes y sábado. Hoy están trabajando hasta domingo, ¿eh? Algunos. Si lo están pensando, lo están pensando y la oposición ¿sabes con lo que va a decir? Que este es un partido de popis y que lo que quiere es mandar a su gente para Romana los jueves. Esa va a ser lo que va a decir la oposición. En vez de decir esto, que es una forma de subir los salarios. Porque no es verdad que tú vas a pagar el país el jueves. No es verdad. Y que el tránsito parece que algún funcionario paseó el domingo. Coño, qué buena está la ciudad. Si la ponemos la semana entera así, vamos a estar felices. Pero el tránsito no es lo único. ¿Por qué no se les ocurre prohibir la importación de motores durante un año? ¿Por qué no se les ocurre que aquí no entre ningún carro de más de 30 mil dólares en fábrica? No, porque una jipeta produce 100 mil pesos de derechos aguadanales y se necesitan para el precio. Porque a los de combustible está. Entonces, yo creo que así como decía Jackie con el show cultura con sabrosura, yo creo también que se debe gobernar con otro criterio. Está muy bien, eso no va a variar los resultados, usted puede decirle al gobierno lo que quiera, porque la oposición es lo que va a llevar el gobierno al poder. No hay nada que le pueda criticar el PLD a Luis que no tenga el mismo problema. Y además, yo le voy a decir una cosa, tranquilo todos, porque cualquiera de los tres que obtenga el triunfo va a ser lo mismo. eso es lo que nosotros queríamos decir a pesar de que un obispo el domingo afirmó en un sermón que los dos problemas que él ha captado en República Americana se resume a lujuria y a corrupción. Entonces, creo que hoy 16 de enero nosotros sí vamos a pedir que por lo menos el gobierno mediante esa famosa es una ley o una la la lo del horario es una resolución. No, 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 cuando tú pides información oficial acceso acceso a la información oficial, ¿verdad? Quisiera ahora aprovechar que el doctor está aquí y pedirle opinión sobre algunos países que yo no tengo el detalle. Doctor, ¿qué está pasando en Guatemala? Bueno, en Guatemala ¿Quién ganó primero? Ganó Arevalo Hijo de un expresidente Hijo de un expresidente que fue derrocado No, él no fue derrocado El papá fue derrocado No, no, no. ¿Con usted Arevalo no? No, no, el gobernó desde el 45 hasta el 51 completó su mandato hubo cerca de 30 intentos de golpe de Estado A él, ¿verdad? Sí Le sucedió Jacobo Arben que sí fue derrocado y después lo encontraron muerto en una bañera por ahí Bueno, le pregunto a Guatemala porque nosotros teníamos no conciencia política pero oído político y escuchábamos que parece que Guatemala Arben Arevalo Castillo Armas tenían eran mencionados por las radios de Trujillo todos los días muchas veces parece que allá había un conflicto y Trujillo estaba metido en ese chisme Bueno, era un gobierno progresista ¿El de quién? El de el de Arevalo El de Arevalo Un gobierno muy pero muy avanzado y recuerda usted que la región estaba en aquel entonces lleno de dictaduras probablemente ese camino político no era del agrado de Trujillo dicen que Trujillo metió su cuchara ahí en ese proceso pero bueno el hijo sigue más o menos la misma trayectoria de Arevalo de su padre creó un partido político que se llama Movimiento Semilla probablemente una referencia a ese pasado guatemalteco con su padre como una figura importante y es un individuo de pensamiento progresista tiene un discurso contra la corrupción que no gusta en sectores enquistados durante mucho tiempo en el poder en Guatemala hubo un gran esfuerzo por evitar que se instalara primero que ganara las elecciones trataron de de inutilizar el partido político alegando que había violado las leyes de financiamiento y que hubo un lavado de dinero pero trataron de inutilizar de inhabilitar esa organización política para que no ganara las elecciones de todos modos eso no se pudo lograr aunque la fiscalía lo intentó el organismo electoral le dio vía para su participación en las elecciones ganó aplastantemente los comicios y entonces hubo un intento para evitar que asumiera la presidencia y eso se hizo desde una fiscalía controlada por las estructuras mafiosas de poder en Guatemala y hubo una resistencia por parte de la comunidad internacional ya tomó posesión si tomó posesión a pesar de que hubo ahí un último intento las bandas están de moda tenemos el caso de Haití que hubo todavía no hemos recibido la información de bajo que condición se pusieron en libertad aquellos religiosos que fueron secuestrados si pagaron si los soltaron y quien armó a esas bandas que poder tenían y tienen en el control y ahora unas bandas en Ecuador son del mismo tipo de bandas bueno aquí estamos en el caso de Ecuador estamos hablando de grupos delincuenciales ligados al narcotráfico y que tienen porque se oponen a ese gobierno lo que pasa es que ahí hay una lucha entre bandas y al mismo tiempo una especie de resistencia a disposiciones que se han adoptado desde el poder porque ellos se han creído con la suficiente fortaleza como para hacerle enfrentar políticas gubernamentales se produjo la ahí se fugó un individuo que era uno de los jefes pandilleros más connotados el jefe de los choneros al que se le acusa de haber asesinado a Villavicencio el candidato presidencial que eso causó mucho revuelo y entonces las cárceles son unos centros que están en manos realmente de los grupos delincuenciales que operan desde ahí ellos son los que tienen el control de que es lo que entra que es lo que sale se manejan ahí prácticamente a su antojo muchos de los detenidos la inmensa mayoría son colombianos venezolanos y peruanos no son ecuatorianos lo que lo que quiere decir lo que quiere decir que en gran medida ese ecuador que el otro día era un país seguro ha tenido una mala influencia muchos de esos guerrilleros de esos que estuvieron ligados a los paramilitares que quedaron sin trabajo después que se firmaron los acuerdos de paz en Colombia fueron allí a buscar cómo sobrevivir y eso afectó a ecuador lo que quiere decir que ahí nosotros tenemos un ejemplo de cómo un país puede trasladar sus problemas a otra nación vecina doctor cuando teníamos Cuba Nicaragua Correa y Evo Morales más o menos con Venezuela uno sabía más o menos cuál es la situación pero ahora estoy medio perdido cuando veo que en Colombia se volteó y se eligió un izquierdista que en Chile hay un izquierdista y que en Argentina hay un radical de derecha en Perú se eligió un hombre a la media hora lo tumbaron ese panorama en conjunto tú crees que religen a Lula y tiene fuerza actual pero no tiene el Congreso ese panorama es parecido al anterior o tú lo ves que va a tener otros efectos dependiendo de las elecciones de Estados Unidos mire yo creo que en la región la gente apela a figuras que en un momento determinado asumen un determinado rol valga la repetición del término yo no creo que sea que la gente anda buscando se haya casado con una ideología en el caso por ejemplo de esos países que tienen partidos progresistas en el poder ¿por qué yo digo eso? porque fíjese por ejemplo el caso de Brasil Brasil saltó de un gobierno de izquierda a un gobierno de la extrema derecha Argentina acaba de dar un salto de tener un gobierno de la izquierda progresista representada por el peronismo por esa corriente que predomina ahí dentro del peronismo se refugió en un hombre de la extrema derecha y bueno pues en otros países ha ocurrido más o menos lo mismo depende de la coyuntura depende de la coyuntura y no del sector externo es decir cada país ha tenido su el sector externo lo externo siempre influye bien lo externo siempre influye por razones del tiempo quisiera repetir el comentario que dio motivo a lo que hablamos en principio y que pareció una un comentario muy diverso y muy diferente pero que culminaba con que hay que lograr que las cosas fluyan y si están fluyendo bien deben de seguir así que las cosas fluyan y que fluyan bien cuando un partido se desgasta en el poder y las expectativas caen el sistema debe asegurar la renovación de la esperanza sin abrir brechas para demagogos y aventureros experiencias amargas aconsejan diversidad dentro de la unidad para cerrar el paso a la volatilidad fragmentación polarización e incertidumbre son enemigos naturales de la estabilidad la competencia política debe ser un ciclo virtuoso sin sobresaltos sin sobresaltos de maduración y renovación permanentes lo que no se logra con excesivos narigoneos de aquí o de allá y si así las cosas fluyen que fluyan eso es un pensamiento del doctor Cristino del Castillo que hizo que nosotros revisáramos gobierno empresarios y oposición aquí en la república dominicana vamos a hacer una pausa y volvemos que nos ponen Gracias.